Hoy vamos a analizar un poquito, y el hilo, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? El tamaño sí importa. Vamos a analizar un poquito los tamaños de ciertas cosas que quizás ustedes nunca lo habrán pensado, dijeron quiero saber. Sí. Vamos a arrancar con el primero. Bien. Nos vamos un poquito allá a Estados Unidos, y les voy a hablar de los árboles. Ah, los árboles. Cuaya. C-cuaya, así se llaman los árboles. Son los árboles considerados más longevos del mundo. Pueden vivir hasta 2.000, 3.000 años, y también pueden medir hasta, no sé, más de 120 metros. Son altísimos, gigantes. Una cosa, son altísimos. Están al norte de Estados Unidos, y se consideran, como le decía, los seres vivos más longevos. Pero mirá lo que es eso, ese pedazo de tronco. Mirá lo que es. Muy, 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 muy altos. Pero tremendos, es muy grande. Alto tronco, ¿no? O sea, depende, lo grande que es, también depende de la antigüedad del árbol. Exactamente. Claro. Del árbol. Crecen 2 metros por año, así que imagínense, y viven 2.000 años. Cuanto más grande, más antiguo. Claro. Así es, así es. Un datito, y no menor, es que acá en Argentina tenemos de esos árboles, y es en la isla Victoria, sí, ahí en el lago Nahuatlhuapi, en Bariloche. Ah, y en el bosque de rayanes. En Bariloche. En algún lado lo he visto. El bosque de rayanes. Unos 120, más o menos, especies hay en Bariloche de estos árboles. Qué linda. Qué locura. Qué hermoso. Existirá el hombre árbol ahí. Puede ser. Existe que está en la leyenda. Se llama Groot. ¿Cuál es la leyenda? Ah, claro. Ah, sí. Pero Groot es un personaje de Marvel. Es una película. Claro, Groot es un personaje de Marvel. Pero por ahí era una leyenda, ¿viste? Ah, yo pensé que era postre. ¿Cómo se llama el hombre de las nieves? El Yeti. El Yeti. El Yeti. No, no, pie grande, ¿se acuerdan de pie grande? Ah, pie grande también. Bueno, y acá nos vamos a quedar en nuestra provincia, especialmente ahí en la localidad de Santana, porque la Cruz de Santana, ¿ustedes tienen idea cuánto mide, chicos? Uy, a ver, vamos a ver un número, unos 50 metros. Un poco más, un poco más. 92. Un poquito menos. 130, ¿lo? Un poco menos. 120. 82 metros. Bien, este es el futuro más cerca. La Cruz de Santana mide 82 metros. ¿Ustedes llegaron a ir? Sí, llegué. Llegaron a subir ahí a los brazos. Es altísimo, chicos. Es altísimo. Mirá la vista que tiene. Increíble. Alta Cruz. Se desarrolla en un brillo de 57 hectáreas. Gigante. La verdad que si no fuiste, yo te digo que vayas porque no te podés perder de esta experiencia. Y aparte hay de todo. Tenés el mariposario, podés comer, también si querés hay un par de senderos. Hay un saltito muy chiquitito que depende del caudal de agua. Hay veces que está más cargado que otros días. Es divino y encima te reciben con un amor increíble. Increíble. Y también increíble que vamos a hablar también de una de las siete maravillas, que es el Cristo Redentor. Sí. Del río de Janeiro. A ver si me tiran cuánto mide por ahí más o menos. 250. Menos. 137. Menos, menos. Acuérdense que está sobre una base también. Y sobre esa base, sobre ese cerro, mide 39 metros. Guau, claro. El Cristo Redentor es un monumento imposible de pasar por alto el medio del paisaje de la ciudad de Río Janeiro. La estatura, perdón, es de 82 metros de año. Increíble. Y aparte se ve siempre, se ve vos estás en el río y se ve en cualquier parte que estés, se ve el Cristo. El Cristo. Vamos a tener que ir al río, chicos. Con esta musiquita, nos vamos a ir al río. ¡Eh, Magalina, mucho sueño! ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué hermosa ciudad! ¡Tenemos una kite, loco! Si vos pagás un poquitito más, te dicen que te podés estar la cabeza del Cristo. ¿En serio, loco? Que podés sacar una selfie así. Pero eso para la gente, eso para la gente, cate, cate. Cate, 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 cate. Y vamos a seguir viajando un poquitito por el mundo. Porque no vamos al noreste de África, precisamente a las pirámides de Egipto. ¡Guau! Me encantan las pirámides. Altísimas, altísimas, altísimas. Ahí también hoy jugamos a adivinanza. ¿Cuánto miden las pirámides de Egipto? 210. Dios mío. Menos. 696.000 metros. Menos, 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 menos. 130. Un poquito menos. 128. Un poquito más. 129. Un poquito más. 123, 130. 140 metros. ¡Ah, me quise menos, pensé que 130! Qué divertido este juego. 40 metros. Me encanta adivinarlo. Esto me intriga mucho porque tengo muchas preguntas por el tema de las pirámides. Y tiene que supuestamente... Las pirámides. Claro. ¿Cómo se hicieron solas? ¿Quién la hizo? Esas son preguntas que obviamente por eso no lo sabemos. Y aparte, a veces con la foto no logramos ver la dimensión que tiene. A veces como que la vemos más chica, pero son altísimas. Claramente las hicieron algunas personas, ¿no? Pero ¿cómo levantás esa piedra gigante? Supuestamente hay como toda una teoría que para la época es una tecnología muy avanzada. Cuando leen los jeroglíficos. Yo cuando... Se dice que no, que hay como una ayuda media extraña. Yo cuando fui a la nocturna, a mí me enseñaron que en esa época, loco, cuando estaban construyendo, estaba bajo agua. Entonces lo trasladaban, las piedrotas esas trasladaban por agua, loco. Es verdad. Ah, era más fácil. También leí esa teoría. Es lo único que aprendí en la nocturna. Era como muchos canales en donde venía la piedra, quedaba acá, se llenaba todo de agua, la piedra subía y ahí seguía como avanzando para ir construyendo la pirámide. Bueno, es increíble, verdaderamente. Para la gente que le interesa saber sobre historia, google en todos los pirámides porque hay un montón de teorías. Qué loco. Bien, y por último, esto es bastante conocido porque salió en un montón de películas como Transformers. ¿Qué más? ¿Qué película? A ver, Mortal Kombat. Es como un lugar bastante conocido y se encuentra en Jordania. Sí. ¿Lo tienen? Apreta al hogar. ¡Guau! Esto también en Indiana Jones creo que también salió. Exactamente. 264 kilómetros cuadrados, 39 metros de alto y 25 metros de ancho. Es increíble este lugar. Hermoso, hermoso, hermoso y bueno, bastante conocido por las películas que se grabaron ahí. Allí parece un castillo de arena. Sí, 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 un castillo de arena. Es como un castillo que está metido dentro de la montaña o de la piedra. ¿Pero cómo está todo talado por las piedras? ¡Ah! En la película creo que si nunca lo vi. Yo tampoco, pero pensé que estaba como construido, ¿no? No, es como que está tallado así. Es la misma piedra, claro, claro. Además, en la película de Indiana Jones, no me acuerdo cuál, él como que ingresa y hay muchas víboras que tienen que ir a la búsqueda de no sé qué cosa dorada. Ahora necesito ver algo. El escarabajo dorado. El escarabajo dorado. Alta peli. Bueno, estuvimos analizando un poquito los tamaños. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a analizar el tamaño de todas estas cosas? No, 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 no. La verdad que bastante impresionante, ¿no? Yo creo que el tamaño no te importa. Sí, bueno. Vamos por ese lado. Voy a decir que si eso fuese más chiquito, estaría genial. Claro, sí. Pero podemos tenerlo en cuenta. Podemos analizarlo, ¿o no? Y ese fue el hilo de la película. Yo no juego eso. Me encantó el hilo. Me encantó el hilo.